Bueno, te dan la función x cubo menos 1, ¿no? ¿Y qué te piden? ¡Qué súper interesante! Es que aquí no te dan x sub 0, lo normal es que te den x sub 0. La tangente con tangente 3 no será con pendiente 3, ¿no? ¿O pone tangente? Con tangente de pendiente 3. Tiene que estar pendiente de eso. Si la pendiente es 3, te están diciendo que la derivada en un punto, que no sea punto, tiene que ser 3. Entonces tengo que sacar el punto para poder hacerlo. ¿Cómo? Pago la derivada, que es 3x cuadrado, y lo igualo a 3 para sacar el punto. 3x cuadrado tiene que ser 3. Me queda x cuadrado es 1, y esto tiene dos soluciones, es decir, que hay dos puntos donde la pendiente es 3. ¿Cómo te lo cobre? Hago las dos, ¿no? Pon una serie. Vamos a ver. La fórmula era igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Si x sub 0 es 1, me queda. Tendría que hacer f de 1, que sería sustituir el 1 aquí, 1 menos 1, 0. Tendría que hacer f' de x, que ya la he hecho por ahí, 3x cuadrado, tendría que hacer f' de 1. Sí, la función, aquí. f' de 1 es la derivada, aquí. O aquí, que la pongo para eso. 3 por 1 al cuadrado es 3. Y ya puedo escribir la fórmula. Y sería f de x sub 0, que es 1, f de 1. 0 más 3 por x menos x sub 0, que es 1. Me queda 3x menos 3. Y con el menos 1 lo hacéis ustedes. Pero la clave está aquí. Saca la x, que nos la dan.